Comparando la pastelería de Poncho de Inigris con la pastelería Idmi que el mismo crítico. Vean, la presentación está bastante simple, la verdad. Con cajitas así transparentes, no tienen logotipo ni nada. Una bolsita de papel normal. Dos rebanadas por 500 pesos o los jueves al 2 por 1. Y en Idmi, la pastelería criticada, pues vean, aquí viene una caja, así como si fuera un pastel completo, pero viene con su moñito, con su calca. En la compra de este pastel surtido nos regalaron estos cuatro besitos de nuez. A ver, vamos a probarlo. En Idmi te dan cuatro rebanadas de diferentes sabores por 430 pesos. Creo que la verdad, aquí ya está poniéndose duro, ¿eh? A ver, pues vamos a probar. Este es el cheesecake tortuga, que es muy famoso aquí en la postrería. Uy, esto se ve bueno, ¿eh? Está bien, ¿no? Sí, sí te rincón. Oye, Mario, ¿este de chocolate de qué es? Este es el de Ferrero. No se te cae. Está bueno. Me gustó más el otro. El cheesecake. A ver, vamos a probar este de chocolate, que es muy similar al que probamos de la postrería. Uy, nada mal. Se la pusieron difícil, Poncho. Se la pusieron dura. Y por no dejar, también vamos a probar los otros, para ver qué tal. Está bueno, ¿eh? No, honestamente, por la cantidad de rebanadas que te venden en este lugar, pues yo prefiero mejor. Sí, 430 por 4, diferentes, ideal para regalar. Ese fue mi favorito. Si nos preguntaran con cuál de estos cuatro nos quedamos, yo creo que el de zanahoria y el de chocolate, ¿no? Está buenísimo. Para nosotros las dos pastelerías son buenas. Honestamente, Poncho y Nigris no hizo los comentarios más acertados. Ay, güey, el sol. Güey, pues es que el sol sale para todos, carnal.